Dada esta forma de entender cómo funciona este proceso mental, cuando yo lo aplico a las ventas, vamos a entender el primer gran error que cometemos prácticamente todos. ¿Cierto? Yo ayer o antes de ayer, no sé cuándo le hice las clases de WhatsApp y le hablé sobre los instintos, los códigos reptiles, ¿cierto? Cuando hablamos del poder, el control, la libertad, el pertenecer, la familia, seguridad y todo eso. ¿Cierto? Ya, esa forma de despertar el cerebro instintivo, el cerebro reptil, dicen por ahí, pero el instinto humano, instinto humano de supervivencia, ese instinto humano que está basado entre todas estas cosas que hablamos, más el desarrollo social de cómo sobrevives, porque tú no vas a tener el mismo instinto de supervivencia que el muchacho que vive en el esquimal, ¿cierto? Todo el esquimal que se hace un, no sé, un par de chalas con tu polerón, ¿cierto? O sea, no tienes el mismo instinto de supervivencia que ese muchacho, o que el africano, o que el chino, son todos culturas diferentes, algunos hasta comen perros y a nosotros nos duele que ver un perrito ahí entre medio, ¿cierto? Entonces, este nivel de cognición, que es como yo me presento ante ti con mi mensaje de ventas, va a estar basado en una cosa normal, que es cómo mi ser humano va a reconocer al muchacho que yo le voy a vender, va a reconocer esta venta que yo le voy a tratar de hacer, ¿cierto? Y vamos a ver dónde se produce el quiebre. Ok, sonó extraño y muy raro, pero vamos a ver aquí cómo funciona. Primero, voy y te presento un mensaje de venta. Si ese mensaje de ventas, el muchacho o el prospecto ya lo tiene dentro de su base de datos, lo que va a suceder es una emoción automática, ¿cierto? Si yo voy y te digo, este lápiz, cuando hablamos de los lápices siempre no tengo ni un lápiz a mano, ya, este plumón. Ok, aquí tengo un plumoncito. Este plumón te va a cambiar la vida, ¿cierto? Y todos en la vida hemos experimentado este plumón, porque en el colegio, cuando íbamos al colegio te pedían tres plumones. Y cuando si tenías un hijo sabías que tenías que ir al plumón porque no sé, tú ya tienes que ir al plumón en el colegio. ¿Ok? Entonces, este plumón no te cambia la vida. ¿Por qué? Porque ya está grabado y tú ya reconociste que ese mensaje no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo experimenté este plumón en mi mano, lo guardé de forma automática en un lugar donde dice, este plumón no te cambia la vida, no hace nada, es simplemente un plumón. Es, no hace nada contigo. ¿Correcto? ¿Se entiende más o menos a dónde estoy, a lo que estoy tratando de llegar? ¿Cierto? Entonces, si yo hablo de algo que el cerebro ya lo reconoce, o que el usuario ya lo reconoce, lo que va a pasar es una emoción automática y una justificación consciente. O sea, yo te voy a decir, no, porque mi experiencia de vida, yo ya experimenté, ya tuve ese plumón, así que ese plumón no me cambia la vida. Ese plumón no hace nada. Entonces, mi reacción inconsciente en menos de dos segundos dice, me importa una raja tu plumón, llévatelo. ¿Ok? Distinto es que yo voy al colegio y tengo a mi criado en el colegio y me mandan una lista y dice, compra el plumón porque lo tienes que llevar. Obvio, voy, veo cuál es el plumón, busco el que me sirve, voy y lo compro. ¿Cuál es mi justificación racional? Lo compré porque lo necesitaba. ¿Para qué? Para el hijo, para escribir en mi muralla, para escribir en la mesa, para escribir por acá, bla, 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 bla. Justificación racional. ¿Cierto? Vas y lo haces tú por tu voluntad. En cambio, cuando tú vas y tratas de vender el plumón y se lo tratas de vender a una persona, no hay, no puedes apuntar a esa justificación racional, no le puedes mentir. Entonces, no va a funcionar que tú pongas o hagas tu anuncio y que diga, este plumón te va a cambiar la vida. Porque no es verdad. Experimentalmente no es verdad. Experiencialmente a la persona no es verdad. Porque si tú entiendes y dices, ya, le voy a hablar a la gente de Chile, de Santiago. Ok, me imagino que son padres, también familia, cultura, bla, bla, bla. Chile es más o menos religioso, ¿cierto? Todos tienen un nivel de educación media y la sociedad es cartuchera. Y más encima son chaqueteros, no sé, podemos decir muchas cosas. Entonces, basado en eso, que es la experiencia, yo no puedo ir simplemente y decirte que este plumón te va a cambiar la vida porque no te lo van a creer. No te lo van a creer. ¿Cómo lo venderías en este caso, Miguel? ¿Cómo venderías el plumón en este caso? Tendríamos que buscar cómo crear algo que no esté en el campo de reconocimiento. Crear una utilidad de este plumón que no esté en el campo de reconocimiento de la persona. Ahí viene el concepto cuando yo les digo háblenle, háblenle en el Ventas Primero, que está maravilloso, ¿cierto? Háblenle a la persona que podría ser. Porque si yo hablo a la persona que podría ser, esto se rompe. Automáticamente el reconocimiento y la sensación se rompe y yo soy el dueño de empezar a crear esa sensación. Porque yo te voy a hacer reconocer algo diferente a lo que tú crees. Te voy a provocar una confusión. Esa confusión va a hacer volver al proceso cognitivo, que es un plumón solamente, pero este es un plumón diferente. ¿Correcto? Ahí está la diferencia.